¡Señores! ¿Dónde está la selección? ¡Está la cáscara! Y nos fuimos para Copa Oro, nos fuimos a Minneapolis, y allá mandamos a la Jennifer. Mi gente, llegamos aquí a St. Paul, Minnesota, porque hoy va a ser el primer partido de Panamá en esta Copa Oro 2019. Y por supuesto estamos desde el Alliance Fields, porque vamos a ver todo lo que ocurre en este partido contra Trinidad y Tobago. Y acá afuera vamos a encontrarnos a unos fanáticos y a otros no fanáticos de nuestra selección. Pero no importa, a todas les vamos a preguntar, ¿cuál creen que puede ser este nuevo sobrenombre para esta nueva generación del fútbol panameño? Vamos a ver qué me dicen. Chucho, chucho, chucho. Ay, Chucho, te mando un saludo. Chalatán, 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 we need to meet, we are going to Panama, we need to meet, chalatán, chalatán. Vamos a arreglar el país por río. Chucho, chucho. Me está tapando la fe. Chucho, chucho. Chucho, chucho. Chucho, chucho. Chucho, chucho. Saludos, chucho. Chucho, chucho. Panameño rico barra. Tranquilo. ¿Por qué tú tienes esa camisa? Uy, ¿sos de México? ¿Cómo es que? Pero él vino a apoyar. Lo importante es que vino a apoyar. Vengo a apoyar, vengo a apoyar a Panamá. ¿Qué pasa? Esto es bienvenido. ¿Por qué le das a Panamá? Me cae muy bien. Me tocó estar en el Mundial en el 7-1. Perdió, pero cuando anotó Panamá, el estadio se caía. Todo el mundo estaba con Panamá. Muchos sentimientos. Estuvo increíble. Me la pasé muy, muy bien con los panameños. Estábamos contentos. Era nuestro primer Mundial. Muchísimas gracias. Sí, era el primer gol. Todos los panameños se estaban festejando como si hubieran ganado el Mundial. Sabemos que a los de Trinidad y Tobago le llaman los Soka Boys. ¿Cómo le podemos llamar a los panameños? Usted que ya los conoció en vivo allá en Rusia. Fiesteros, no sé. Ah, los fiesteros boys. Eso aplica, eso aplica. Oye, ¿cómo así que usted no sabe qué es la cascara? ¿Usted es panameño? No, mi amor. Yo soy de... ¿De dónde soy yo? ¿Dónde es usted? Cuando yo llegué aquí, llegué chiquito. ¿Dónde nací yo en Panamá? Chiriki. Chiriki. Pero él tiene su sombrero pintado. ¿Panameños? No panameños. Yo acabo de volver de Panamá. Estuve allí hace cuatro días. ¿Qué tal la chica? Bueno, mi chica. ¡Ah, él sabe un poco! ¿Por qué fuiste a Panamá? Estuve allí. Quiero ver el canal. Tengo un amigo que vive allí, así que ayudé a él. Esto es su jerseco. Él lo dio a mi amigo. Él es un hombre más viejo. Creo que juega los U-20s para Panamá. Gary Stempel. Sí, sí. Señores, así está la Jennifer por Minneapolis. Vamos a darle seguimiento a nuestra selección en esta Copa Oro. ¿Dónde está Jennifer? Anda por Minneapolis. Ella se está dando su vuelta como de cante, cante. De visita por Minneapolis, por supuesto, por la Copa Oro. Vinimos a conocer mucho más de esta ciudad. Y es por eso que en este momento me encuentro en el Jardín de las Esculturas. Aquí hay más de 40 esculturas muy distintas. Pero les cuento que la más famosa es esta que está acá atrás. Que es la escultura del puente, de la cuchara y la cereza. Además de la experiencia de la Copa Oro, como solo Viajes Anita lo sabe hacer. Visita ya www.viajes-anita.com para mucha más información. ¿Cuál creen que puede ser este nuevo sobrenombre para esta nueva generación del fútbol panameño? Hoy le llamo Los Galanes. Los Galanes. ¿Y cuál es el más galán? A Román. ¿Cómo es el más galán? Todos se han portado maravillosamente con nosotros. Ya los conocen y todo. Fuimos al hotel, a los dos hoteles. Tenemos fotos, nos dieron entrevistas. Ayer estuvimos en la conferencia y estuvimos ahí también en TV Mac. Pero no pierde la identidad. Jamás. Nunca, cien por ciento panameño. ¿Y usted tiene todo esto firmado? Todo, vi a toda la selección. Tuve el honor de que todos los jugadores me firmaran a mí. Te firmaron aquí. Panameño. Así yo decía aquí, aquí, acá. Menos mal el suéter llega hasta la cintura. Ya, menos mal. No, 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 menos mal. Porque hace como cuatro años me firmaron el... No, no, no. No, 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 no. No sabes que a veces llamo a mi mamá, está a quebrancha, el chilibre. Ya está, señora Luisa, la estamos esperando en Minnesota. Señora Luisa, ya saben, la próxima Copa de Oro tienen que venir también. ¿Cuál sería ese sobrenombre que tú le pondrías al equipo de Panamá? Los Panaboys. Los Panaboys, son Frenes y son Panameños. Como siempre nos han llamado los canaleros. La nueva generación panameña. Ricardo Martinelli consiguió la casa, porque así él vio cómo hizo y se vino hasta la Copa de Oro. ¿Qué les parece a ustedes? Say hi. Dice, Ricardo Martinelli siempre es un loquillo, Fren, un loquillo. Dice, un loquillo, tú le ves la cara a esos ponches. Mira esta ciudad. Allí no hay nadie. Es como Walking Dead. Como la película de Will Smith, Soy Leyenda. Cuatro gatos sobrevivientes. No, yo a esa ciudad no voy. Yo necesito jolgorio, bulla, gente, almacenes, escándalo, taxi. Vámonos con Jennifer Gleickman a la gran biblioteca. Esa ciudad es desolada y aburrida. Desde el Capitolio de Minnesota les comento que hemos llegado a St. Paul, una de las ciudades más lindas de Estados Unidos. Así que acompáñenme a conocer todo lo que hay en esta ciudad. Y vamos a preguntarle a toda la gente que encontremos, ¿qué tienen las chicas latinas o los chicos latinos que no encuentre aquí en Estados Unidos? No sé si hubiera conocido a una mujer panamericana antes. Hola, bienvenido de conocerte. Soy Jennifer. Muy buena. Gracias por eso. ¡Ban, bang, bang! ¡Ban, bang, bang! ¡Es muy bueno! ¡Está muy buena! Buenas. Buenas, bonitas. ¿De qué parte de Panamá? ¡Oh, wow! De la ciudad. ¿De la ciudad? ¡Qué bien! Nunca he estado en Panamá, soy colombiano. ¡Ah, colombiano! ¿Pero y qué pasó aquí? No, miren, ahí está. Eso es lo que pasó. ¡Esta es la razón! ¿Y por eso tienes suerte? Y por eso me da suerte, claro. ¿Qué tienen las latinas que no tienen las de acá? La mujer latina tiene sabor. Darker skin. Como cinnamon. Es una alegría internada muy diferente. Para bailar, para vivir. Pero, ¿te casaste con una gringa? ¿O te casaste con una gringa? Sí, no, sí. Terminé que casé con una gringa. ¡Ah, sí, sí! ¿Qué es Panamá? ¿Es Panameño? ¿Panameño? Sí, Panameño. ¿Y naciste allá o naciste aquí? Aquí. ¿Viste? Entonces no eres Panameño, pero muy bien. Me gusta bien pintadito con su vaina de metro y su chácara. ¿Panamá? Muy buena chácara, por cierto. Buena chácara. Soy Panameño. ¡Qué es Panameño! ¿Qué es Panameño? ¿Qué es Panameño que puedes encontrar aquí? Todo. ¿Todo? Sí, todo. ¿Y no conociste una...? Los Panameños son los mejores. ¿Y Panamá? Y venezolana. Y venezolana. Eso suena como la canción de El Psycho. De Nicaragua. De Nicaragua. Sí. ¿Qué es Panameño que no encuentran aquí en Estados Unidos? La salsa. La salsa. ¿Tienes una niña panameña? ¿Qué es Panameño? ¿Qué es Panameño? No. Eres la única niña panameña que sé. Que estoy diciendo, oh, ella es hermosa. Oh, gracias por eso. Para todas mis amigas, les llevo a un gringo para allá. Miren esos ojos. Un gringo panameño. ¿Qué es mejor que eso? Sí, sí. ¿Qué es mejor que eso? Miren, estamos dentro de la Lionfield. Y les cuento que Panamá está ganando. Faltan pocos minutos para que acabe este partido contra Trinidad. Y te vamos. ¿Y adivinen? Vamos arriba 2 a 0. Vamos a ver qué termina pasando. Yo acabo de entrar aquí. Es más, ni siquiera me había dado cuenta que nuestro boleto estaba en el Premium Entrance. Hay comida gratis. ¡Ya damos! Algo súper curioso de St. Paul y Minneapolis es que le llaman las Twin Cities o las ciudades gemelas. Y esto es porque crecieron tanto que prácticamente se unieron. Y hoy en día solo son separadas por el río Mississippi que está a mis espaldas. Comparten cosas como la gastronomía, equipos deportivos y su fascinación por la cultura. Ok, Jennifer, estaremos en contacto con mucho más, amiga mía. Sal de la locomoción no puede fallar en este momento. Mi gente, ya estamos en Cleveland y aquí va a ser el segundo partido de esta Copa Oro. Panamá contra Guyana. Antes vamos a ver un poco de su entrenamiento y por supuesto vamos a ver vistas de esta hermosa ciudad. La CEL está llegando al lugar de entrenamiento acá en Cleveland y nosotros estábamos aquí temporanito. Buenos días, director técnico. Vamos a ver cómo entrenan. Hoy vamos a darle todo el apoyo, pues por supuesto de parte de Panamá y de La Cáscara. ¿Cuál es el más viejito de la CEL? El más viejito, Machado. Machado. Y ahora cuéntame otra cosa. ¿Cuál es la copa más buena que tú has agarrado? La copa más buena. Copa, sí, puede ser. A, B, W, D. Lo agarré, ta, ta, ta. Lo agarré, lo agarré. Saludos a toda la gente de La Cáscara y que sigan haciendo buen programa. David, por favor. Vinimos a ver el entrenamiento de la CEL previo a su partido con Guyana, así que vamos a ver cómo va este entrenamiento y vamos a ver si entrevistamos también a todos los periodistas deportivos que encontramos por acá. Aquí me encontré con una querida compañera del canal. ¿Cómo estás, baby? Bien, Jen, ¿y tú? Aquí entré. Si no fueras periodista, ¿qué harías? Creo que actriz. ¿Tú sabes qué yo hacía? Yo me paraba frente a las novelas, al televisor y yo hacía las muecas igualitas. Yo sé que no soy la única. Jennifer, me dijeron que... ¿Qué? Andas con mi marido. Y mira lo que te voy a decir. Yo lo voy a decir bien claro. Más te vale que te alejes de él, ¿oíste? Porque sé que viniste aquí a la práctica a verlo. Viniste a verlo, pero es totalmente mío. Y donde vuelva a verte aquí, me las vas a pagar. ¿Por qué crees que trabajo en el lobo? Inquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante, detrás, un, dos, tres. Inquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante, detrás, un, dos, tres. ¿Qué? Explícame eso, tú eres el rey de las motas. Hay que cambiar, tú sabes, es divertido. Es divertido, explícame cómo es divertido. No, mentira. Trabajamos para varias plataformas, tú sabes cómo se maneja ahora, el mundo moderno. Yo le estaba preguntando a Gaby Torres, ¿cuál era la copa más buena que él había agarrado? ¿Tú has agarrado alguna copa? Sí, claro, por supuesto. ¿Cuál copa? Lo dejamos a la imaginación. Oye, tú ves ahí ya la gente corriendo, ya nos echaron. Yo dije, ay, mi primer entrenamiento, voy a poder entrenar con los manes, voy a poder preguntarle cómo es la hue... ¿Qué va, hermano? Dice como tres preguntas y ya llegamos para adelante. Pero también hay que darle chance a los pelados a que se concentren, así que vamos con todo en este juego contra Guyana. Y vamos a ver también, ¿cómo van a estar la gente por allá? ¿Cómo van a estar los panameños en Clivela? En su selección. Sí, tú distrayendo dos manes con ese pantalón, ¿no? Sí. ¿Qué pasó, hermano? ¿Qué pasó? ¿Cómo usted está? Uy, usted no me ha dejado ni el chance de saludarlo. Estos son los momentos que yo aprovecho, espérate. Después de que me chifí ahora me quiere abrazar. ¿Qué pasó? ¿Cuándo te chifí? Que ella es así. Ah, es de que yo... Saluda. Yo me hago el loco. No, porque yo me hago bien y macho, o sea, yo no le hablo a nadie. Yo quiero saber, si no fueras un periodista, ¿qué fueras? ¿A qué se dedicaría Roberto? Fuera doctor. ¿Doctor? Sí, yo estoy odontología. Ah, que ya lo estudiaste. Ah, sí que... Ya has hecho esa vena de caries. No, mira, hice limpieza y eso, pero ya nadie se atreve. Dice que tú, nadie se va a atrever a atacar, que yo no la tengo. Y que vean que tú hablas de futuro, me vas a venir y que haces algo en los días. No, 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 pero no, me gusta más esto. Así es, uno se va por lo pasional, lo que a uno le apasiona. Claro. ¿Has agarrado alguna copa, Roberto? ¿Alguna copa? ¿De vino? Ah, una copa de vino. ¿Otras copas? ¿Otras copas? ¿Otras copas? ¿Otras copas? ¿Otras copas? ¿Otras copas? ¿Diferentes copas? ¿Grandes, pequeñas? ¡No, no, 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 no! ¡Ja, ja, ja, ja! Y toda la semana, con más información, desde Estados Unidos, seguimos.